Lamentable noticia en el Vaticano Falleció el cardenal Dan Corzo, gran corazón para los olvidados El cardenal de la obra y obispo emérito falleció en las últimas horas en la casa de los pobres siervos de la Divina Providencia de Negrar, cerca de Verona, donde residía desde hace algunos años, una vida pasada al servicio de la evangelización El hombre falleció a los 85 años, según informaron El cardenal de la obra, Dan Calabria, falleció en la casa de los pobres siervos de la Divina Providencia Fue un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero siervo pobre, que supo encarnar ese delantal y el que tanto hablamos este año Incluso después de ser criado cardenal, quiso seguir sirviendo como capellán en una remota parroquia de Angola, una de las más pobres, donde se necesitaban sacerdotes para llevar a cabo la labor pastoral Con el fallecimiento de Eugenio de Alcorso, Angola se quedó en menos de un mes sin cardenales, ya que el anterior, Alexandre, falleció hace unos días, a la edad de 99 años Eugenio de Alcorso, había nacido el 16 de mayo de 1939, el lugo de Ivalpaneta, en la provincia de Verona, siendo el segundo de seis hermanos Ingresó en la casa de la ópera Don Calabria, ingresó a la iglesia en 1949, hizo su primera profesión religiosa en la obra de Don Calabria Hizo su primera profesión religiosa, sus primeras experiencias de vida pastoral las tuvo en Roma Y luego en Nápoles, en 1975, inició su vida misionera El primer destino fue la Argentina, en Gregorio de la Ferrere, donde permaneció 11 años Creó la parroquia en Nuestra Señora de la Paz y dejó muy gratos recuerdos entre los fieles Después fue llamado a África, precisamente a Angola En 1986, el país estaba pasando por peleas El 15 de diciembre de 1995 fue nombrado obispo adjuntor de Saurimo Hasta el 15 de enero de 1977, cuando pasa a ser obispo diocesano de esa misma jurisdicción El 12 de febrero de 2008, fue nombrado obispo de Benguel Hasta el 26 de marzo de 2018, cuando el Papa Francisco aceptó su dimisión por haber alcanzado el límite de edad Tras su renuncia a Monseñor del Corzo, decidió quedarse en Angola Y con gran humildad, se puso a disposición de la iglesia local para prestar servicio Le pidieron entonces que fuera a la remota diócesis de Benguel Donde había gran necesidad de sacerdotes para la actividad pastoral Recibió así el cargo de capellán del Centro Pastoral Santa Fe Josefina El 1 de diciembre del 2019, el Papa Francisco anunció que Monseñor del Corzo sería creado cardenal En el consistorio que tuvo lugar en Roma el 5 de octubre de ese año Después de ello, regresó a diócesis de Benguel Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito A la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras Como por ejemplo, no exceder los límites de velocidad Verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado Ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía Y conducir con cuidado Uno de los factores de mayor sinistralidad en las carreteras del país Es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas Calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad Por presentarse un desnivel en la calzada A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro Cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas Así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo Cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje, aunque sí tomar bebidas como el café Además realizar pausas cada dos horas para evitar el cansancio, los microsueños y el entumecimiento de brazos y piernas Esta noticia es realmente lamentable Pasen sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás Hemos llegado al final de este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido